Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices de buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices de buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Tan bonita que tú eres, es tan bonita y tan mentirosa Tan linda y tan mentirosa, contigo no puedo estar Lo tuyo es cuento nada más, lo tuyo es cuento nada más Tan linda y tan mentirosa, contigo no puedo estar Eres una paquetera, sola baila, sola baila, sola baila, sola baila, sola baila Tan linda y tan mentirosa, contigo no puedo estar Vamos a canse María Antonia, que está rumbando el tema Tan linda y tan mentirosa, contigo no puedo estar Tan linda y tan mentirosa, contigo no puedo estar Tan linda y tan mentirosa, contigo no puedo estar Tan linda y tan mentirosa, contigo no puedo estar Tan linda y tan mentirosa, contigo no puedo estar Tan linda y tan mentirosa, contigo no puedo estar Eres una paquetera, eres una paquetera, échate pa'l Tan linda y tan mentirosa, contigo no puedo estar Tan bonita que tú eres, es tan bonita y tan mentirosa, mamá Tan linda y tan mentirosa, contigo no puedo estar Que solo baila Música 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 Música